Música Eres tú, tu hermana El sol que me ilumina y me hace caos La fuerza que conduce no existe Solo tú Si me das, yo siento que tu esencia se dispersa No queda daño mi espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres tú, mi luz Eres tú, mi luz Eres tú, mi luz Me cruzaré Me cruzaré mi vien Los cielos más proteños por saber De ti eres todo de mí, por siempre, por siempre, desde que te vengo, nunca más tendré el amor puesto en tu amor, voy a sentir y agradecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!